Tener en cuenta que no existe bronceado saludable. Desde que la piel se broncea o quema, quiere decir que ya recibió un daño y que a futuro nos puede traer consecuencias que van desde el crecimiento cutáneo hasta cáncer de piel. Por eso hay algo que siempre decimos y es que la radiación que captamos es acumulativa e irreversible y que la piel tiene memoria, solamente que las consecuencias se ven años después. ¡Gracias!